Gracias, de la amistad. Muchas gracias, buenas noches. Juani. Un regalo de la música, estar de invitado del gran... Y este tema tendría que haber quedado. Bueno, vamos, dale, loco. Se atardece, una jeta cubre el cielo, sonrisa de mujer, la distancia de tu cuerpo. Se atardece, pasan por castillos blancos, pasa el sonido del viento, la distancia de tu cuerpo. Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los niños viejos. Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los pájaros nuevos. Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los niños viejos. Tu gris atardecer, una jeta cubre el cielo, tu sonrisa de mujer, la distancia de tu señor. Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los pájaros nuevos. Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los pájaros nuevos. ¡Hiileen! Plaza cerrada, solo árboles secos, aun se animan a jugar los pájaros nuevos. Plaza cerrada, solo árboles secos. Plaza cerrada, solo árboles secos. Plaza cerrada, solo árbol liste eso, aun se animan a jugar. Plaza pelada, solo árboles secos, aún se animan a jugar, los niños y niños viejos Plaza pelada, solo árboles secos, aún se animan a jugar, unos pájaros nuevos, en las escaleras, donde estamos tan cerca, nadie, 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 nos encontrará ¡Sí! ¡Oh, no, no, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias, Juanis. Tenés que venir siempre, boludo. Gracias, Juanis. Andando descalzo. Gracias, Juanis. Gracias, Juanis.